En este vídeo exploraremos el enfoque de diagnósticos recientemente desarrollado y promovido por Danny Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Cuando se aborda el diseño de políticas económicas, comúnmente se recurre a un modelo teórico subyacente, ya sea explícito o implícito, el cual a menudo enfrenta dificultades para capturar diversos aspectos relevantes de la realidad. Esta limitación puede llevar a la recomendación de políticas económicas que eventualmente generan efectos negativos. El enfoque de diagnósticos representa una aproximación pragmática en el diseño de políticas económicas, buscando superar en parte los límites ideológicos de ciertos modelos económicos tradicionales. Se trata de que los países deben identificar el obstáculo más limitante o los dos obstáculos más limitantes para sus economías y concentrarse en su eliminación. Los responsables de la política ante una lista exhaustiva de políticas han tratado de resolver de una vez todos los problemas existentes o iniciado reformas que no eran cruciales para promover el crecimiento de sus países. En general, además las reformas en un sector tan han creado distorsiones inesperadas en otros sectores. Si los países se concentran en la área que representa el principal obstáculo para el crecimiento, es más probable que sus políticas sean exitosas. De modo breve, este enfoque implica elaborar un listado de los problemas esenciales. Según estos problemas, uno o varios modelos pueden proporcionar opciones de acción y, en última instancia, permitir la formulación de recomendaciones para el diseño de políticas económicas. De manera más detallada, ese método sigue varias etapas. Planteamiento de modelos alternativos, selección de modelos y validación del diseño. En la primera etapa de planteamiento de modelos alternativos se presentan los modelos junto con los instrumentos y los objetivos buscados para lograr el desarrollo económico. En la práctica, al confrontar los modelos, las diferencias entre muchos asesores no radican tanto en las políticas económicas, considerando los instrumentos, sino en la elección de modelos que presenten relaciones entre instrumentos y objetivos, así como prioridades de objetivos. En esta fase, los asesores ofrecen una lista de modelos para los gobiernos, aunque sin una prioridad específica que puede ser útil para los políticos al intervenir en la economía. La siguiente etapa hace referencia al proceso de selección de modelos que implica establecer una hierarquía de utilidad entre los distintos modelos. Esto se logra recopilando información con la peculiaridad de que, en muchos casos, esta información es escasa y, cuando está disponible, no siempre es concluyente para seleccionar los modelos. Sin embargo, se permite destacar algunos de ellos, lo que significa reducir la lista inicial de modelos. A partir de esa reducción, se desarrolla un árbol de decisiones que permite navegar entre las opciones de modelos restantes. Para ilustrar este esquema de decisiones, emplearemos el siguiente ejemplo en el que se considera que la inversión desempeña un papel estratégico para estimular el crecimiento económico. Por lo tanto, se plantea la pregunta sobre cuáles son las principales restricciones a la inversión. A partir de aquí, se analiza si estas limitaciones provienen de la oferta o de la demanda. Si se presume que los problemas se originan en la demanda, especialmente por cuestiones financieras, se profundiza para determinar si las irregularidades se deben a una escasez de ahorro o a deficiencias en el sistema financiero. En caso de que se considere la primera opción, se investiga si el culpable es el gobierno o el sector privado. Si se opta por la primera alternativa, entonces se evalúa si los problemas surgen de aspectos legales, como impuestos excesivos o factores paralegales, como corrupción o inestabilidad política. Este proceso continúa en cascada. En cada punto de decisión se establecen pruebas empíricas que ayudan a seleccionar el modelo más adecuado para esa circunstancia, contexto y momentos específicos. Y gradualmente se van descartando los modelos. La tercera etapa implica la validación del diseño, donde los elementos cruciales de este método se destacan. Por un lado, la facilidad para pasar de un modelo a otro, ya que la realidad requiere la consideración de varios modelos, no solo uno. Por otro lado, en este proceso se pueden contemplar diversos modelos, lo que reduce la carga ideológica en el resultado final. El descarte de modelos pone en primer plano la validación de las decisiones adoptadas. Esta validación se lleva a cabo en cuatro dimensiones. Verificación de supuestos críticos, verificación de mecanismos, verificación de conclusiones directas y verificación de conclusiones incidentales. En términos generales, la verificación de supuestos críticos se refiere al ámbito de los datos dentro del esquema fines y medios. La discusión principal gira en torno a si las hipótesis de los modelos se ajustan a la realidad o viceversa. Esto invita a reflexionar sobre las suposiciones sobre el funcionamiento de las instituciones, que pueden variar entre países o seguir dinámicas diferentes. La etapa de verificación de mecanismos implica la ratificación de las relaciones de casualidad en los modelos, especialmente en lo que se respeta a las relaciones entre los instrumentos y los objetivos dentro del esquema fines y medios. Si discute si los mecanismos puestos por los modelos son realmente operativos y se ajustan a la realidad, en lugar de ser simplemente los que el asesor desea ver a través de su modelo preestablecido. En la siguiente etapa de verificación de conclusiones directas, el debate se centra en el alcance de los objetivos principales perseguidos. Aquí se cuestiona si los modelos se preocupan más por lograr resultados adecuados desde un punto de vista formal, sin considerar la relevancia de estos objetivos en la realidad. Y finalmente, el paso de verificación de conclusiones incidentales se plantea interrogantes sobre los efectos secundarios en el esquema fines y medios. La implementación de una política puede generar resultados no previstos que cuestionan la viabilidad de las medidas adoptadas, al mismo tiempo que pueden dar lugar a fenómenos inesperados que requieren nuevas explicaciones. Para concluir, podemos resaltar algunos aspectos más relevantes de este enfoque. En primer lugar, su ventaja principal radica en que abarca todos los modelos de desarrollo fundamentales y ayuda a determinar cuándo podrían ser eficaces. Además, este método no presupone que exista un modelo único aplicable a todos los países y reconoce que el modelo puede variar según las circunstancias y el momento. En definitiva, el enfoque de diagnósticos posee un carácter dinámico y pretende diseñar políticas económicas combinando teoría y la realidad en lugar de tratar de forzar la realidad dentro de un marco teórico predefinido, como suele recorrer con frecuencia.